Yo me voy Hasta el monte mañana Yo me voy A cortar leña verde Para hacer Una hoguera Y en ella Echar a quemar Tu cariño Recoger De ese amor Las cenizas Y después Arrojarlas al viento Y saber Que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Yo me voy Hasta el monte Mañana Yo me voy A cortar leña verde Para hacer Una hoguera Y en ella En ella Echar a quemar Tu cariño Recoger De ese amor Las cenizas Y después Arrojarlas Al viento Y saber Que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores Que en el alma Dejan los viejos amores Solamente se curan De todos sus males Con nuevos amores Por eso Por eso Y me marcho Por eso Y te marchas Sin que pase nada Porque esas cenizas Yo les tiro al viento Para que no quede Para que no quede Ni el recuerdo Ni el recuerdo Ni el recuerdo Ni el recuerdo Gracias.